Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos compartiendo análisis de obras del curso de AP Spanish Literatura and Culture. En esta ocasión nos encontramos analizando la obra teatral La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, en el marco de la unidad número 6, Teatro y Poesía del siglo XX. En este mismo canal ustedes pueden encontrar los análisis de las otras obras, tanto de las unidades previas, 1, 2, 3, 4, 5, también como la de la mayoría ya hemos subido de la unidad 6. Pronto estaremos subiendo Historia del Hombre que se Convertió en Perro. Como siempre les invitamos a suscribirse al canal y darle like a este video. Así como también visitar nuestra tienda Cultura Literaria en la página de Teachers Pay Teachers, donde pueden encontrar esta presentación y todas las que se corresponden con la unidad 6, así como también un paquete que incluye actividades formativas y evaluativas. Lo mismo con la unidad 4, con la unidad 5 y pronto el resto de las unidades del curso. Comencemos. Bien, demos una mirada a cómo han sido los personajes mujeres escritos por hombres a lo largo del curso de AP Spanish Literatura and Culture hasta este momento. Estamos hablando de una breve mirada a más de seis siglos de literatura. Tenemos el Conde Lucanor, escrito aproximadamente entre 1331 y 1335, estamos hablando del siglo XIV, la época medieval, y el autor era Don Juan Manuel. Nadie en el mundo querría casarse con aquel diablo de mujer. Recordemos que es esta mujer que se describe como brava y fuerte, de una familia adinerada, con quien un mancebo moro se quiere casar, se quiere desposar, para poder mejorar su situación. En el principio estamos hablando de un matrimonio por conveniencia, cosa que no era nada extraordinaria en aquella época, pero sobre todo se habla de la mujer que tiene un hándicap, que tiene un defecto importante, y es que es fuerte y brava. ¿Qué significa eso? Pues que no se deja intimidar, que no se deja mandar, que es una persona con personalidad propia, con carácter, con pensamiento, con opinión probablemente, y se le descarta completamente. La osadía, el ingenio, la astucia del joven moro será precisamente lograr domar a esta mujer. Igual es el mismo principio de la fiorecía domada, en fin, muchas obras que luego recurrirán a este mismo tópico. En principio se habla entonces de una mujer como un personaje que no tiene nombre, no tiene voz, excepto hacia el final, cuando le toca prácticamente pedir por su vida, a sus padres, ¿verdad?, asustada de que no despierten al hombre, que no sea que la vaya a matar a él, a ella y a ellos. Y básicamente es como un poch line en medio del chiste, ¿verdad?, de cómo logró domarla, cómo logró ser más astuto, más inteligente, más fuerte, más amenazante y más violento que ella. Así que comenzamos aquí. Este es el principio, digamos, de los personajes femeninos escritos por hombres, con el personaje escrito por Conde Lucanor. Pasamos al soneto XXIII, entre 1533 y 1536, siglo XVI, estamos hablando de Renacimiento, es el siglo de oro en España, escrito por Garcilaso de la Vega, en tanto que Rosa de Azucena se muestra la color en vuestro gesto. ¿Y cómo está escrita esta mujer? Pues básicamente como una figura ideal. Vamos hablando del ideal de belleza propio, Renacimiento, ¿verdad?, esta mujer rubia, tezpálida, ojos claros, cuello largo también, y básicamente solamente recibe, es pasiva, recibe en este caso el halago, el piropo del poeta. Quien también le da la advertencia del carpe diem, ¿verdad?, que disfrute ahora el fruto de la juventud porque luego ya será muy tarde. Aquí también está entrando ya esa advertencia donde le dice tienes que vivir tu vida, mujer, ¿por qué no mejor vivirla conmigo? Es el galanteo, es el galanteo cortesano muy típico del siglo XVI, que también se encontrará en el siglo XVII. No recibe la violencia, ni el maltrato, ni la doma que se recibía en el siglo XIV en la obra del conde Lucanor, pero la mujer sigue siendo básicamente un personaje sin voz, sin pensamiento, sin ideas, sin ningún valor propio, más que de su belleza. En el caso del conde Lucanor, podríamos decir que el valor incluso nada más era material, porque esta mujer era un canal, una vía, para lograr el bienestar económico o la riqueza necesaria para poder financiar sus emprendimientos. O sea, básicamente era el interés material lo que existía. En el soneto XXIII lo que encontramos es el interés romántico, el deseo. Ya con el soneto de Luis de Góngora de 1605, Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, es básicamente un diálogo con el soneto de Garcilaso, ya se habló en su momento en los análisis que hicimos de estos poemas, sobre todo el soneto de Góngora, en el que lo que se agrega es, además del carpe diem, el memento mori, característico del siglo XVII, como este tópico grecolatino que anuncia que todos somos mortales y vamos a morir, en el marco de un contexto más pesimista de esta segunda mitad del siglo de oro en España, particularmente, y en general el barroco en Europa. La mujer sigue siendo nada más un receptáculo del halago y los cumplidos que le hace el poeta, en este caso Góngora. La voz poética igual realza la belleza de la mujer, que sigue siendo el mismo ideal clásico que ya se tenía en el nacimiento del siglo XVI, agregando el aspecto, como ya decía antes, del memento mori. Le está incitando a vivir la vida, que básicamente es hacerle caso a los hombres, virtualmente, o, si no, se va a convertir en polvo, en sombra, en nada. Bien, con esto tiene una respuesta interesante, verdad, Sor Juana de la Cruz, que lo miramos en su momento cuando analizamos hombres necios que acusáis, con aquel del engaño florido. La verdad, este poema, que es no canónico, porque no lo miramos dentro del AP, pero que es interesante ver cómo, de alguna manera, Sor Juana responde, tanto a Garcilaso como a Góngora, con su poema del engaño florido, este que ve ese engaño florido. Luego tenemos, con Don Quijote, entre 1605 y 1615, de Miguel Cervantes Saavedra, esta figura de Dulcinea del Toboso, ¿no? No le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, y se introduce, entonces, esta figura, este alter ego, que le crea Don Alonso Quijano, convertido en Don Quijote de la Mancha en su mente, le crea un alter ego a su caballo, que le vaya más rocinante, y también a esta Aldonza Lorenzo, esta campesina, que vivía cerca de donde él estaba, en la Mancha, y en el Toboso, está esta aldeana, a la cual él le va a asignar este nombre, su amor platónico, se convierte, entonces, en su inspiración, basado en toda la tradición, en el legado, ¿verdad?, de la novela de caballería clásica, donde el caballero siempre tenía a una amada, a quien le dedicaría sus batallas, y tal. Sigue siendo el mismo galanteo cortesano, sigue siendo la misma lógica de la mujer, como una fuente de inspiración, pero que realmente no es un personaje activo, que va a generar un movimiento, ¿no? Hay otros personajes femeninos en la obra, claro que sí, en Don Quijote, pero digamos este, como en este caso, el contrapunto del héroe de Don Quijote, pues es esto, ¿no? Una fuente de inspiración, una imagen de galanteo, que le va a él, en teoría, a motivar a hacer diferentes cosas. En otras palabras, no es muy diferente esta figura a la que encontramos con Góngora, a también a la que encontramos con Garcilaso. Llegamos entonces al Burlador de Sevilla, de 1616, de Tirso de Molina, y aquí sí encontramos una diferencia muy interesante. El personaje de Isabela, y también el de la pescadora, ¿verdad? Pero Isabela en particular, porque miramos una trayectoria, una transformación en este personaje, donde comienza confiando en los hombres, obedeciendo al rey, que recordemos que está el rey de Nápoles, que la manda a callar, y no le permite que se explique cuando está al inicio del acto uno, averiguando qué fue lo que pasó en los oposentos de Isabela y en la corte en general, que era que, obviamente, pues Don Juan se había introducido de manera burlesca, engañándola, haciéndola creer que era su prometido, el duque Octavio. Y ella va básicamente a obedecer y hacer caso a todo lo que le dicen, ¿verdad? Incluso que se va a acabar casando después con él mismo, con Don Juan, sin saber todavía que él fue el que la engañó, hasta que se da el encuentro con Tipea, con la pescadora, y ambas se dan cuenta que es el mismo hombre el que la ha engañado. E Isabela dice esta frase, mal hay a la mujer que un hombre fía. Aquí vemos un cambio. Es un personaje femenino que va estableciendo una transformación en cuanto a la confianza y se da cuenta que los hombres pueden ser engañosos, burlescos y aprovecharse. Y más adelante viene el cambio más importante cuando ofrecer al rey, al rey de España. Estando Tipea, hablando sobre lo que le hizo Don Juan, de cómo la engañó, cómo le dio que iba a ser su esposa. Y el rey pregunta, ¿qué dices? Isabela va a decir, dice verdades. Aquí vemos un poco la sororidad incluso. Ya no solamente es que Isabela reconozca que el hombre no se puede confiar, que es un poco lo que ya marcaba Sor Juana Inés en Hombres necios que acusáis, sino que aquí ella misma defiende a su compañera de prestigio o de daño, la Tipea, que además es muy interesante porque son diferentes clases sociales. Isabela la defiende. Y la defiende ante el rey. O sea que efectivamente hay un cambio en cuanto a cómo antes simplemente bajaba la cabeza y aquí ella se alza, se levanta. O sea que Tirso de Molina sí nos introduce un cambio en el personaje mujer. Nos habla de una mujer más fuerte, una mujer que tiene capacidad para pensar, para reflexionar, para transformar las creencias y la cultura que le han sido de alguna manera insertas. Estamos hablando del sistema patriarcal machista y además ella viene y se defiende hacia el final defendiendo a Tipea. Al defenderla a ella se defiende ella misma. Así que este es un personaje más sólido, con contenido, con transformación, escrito por un hombre. Y siento que lo que estamos viendo ahorita es personajes mujeres escritos por varones. Ahora, llegamos a la casa de Bernarda Alba del 45, de Federico García Dorca, la obra que vamos a analizar hoy, y tenemos el personaje de Adela. Pero en general todos los personajes mujeres ocupan diferentes roles y son personajes con sustancia, personajes con diálogo propio, personajes con voz propia. Entonces el personaje de Adela es el que más se revela, es el que más va a tratar de romper con la autoridad, en este caso la autoridad de la matriarca, de Bernarda Alba, con trágicas consecuencias al final, pero tenemos un personaje en desarrollo, tenemos una mujer de voz propia, tenemos un personaje claramente escrito, bien desarrollado, y en general todas las mujeres son las protagonistas de esta obra. Los varones no tienen mayor protagonismo ninguno prácticamente, excepto el de la acción del Pepe Romano, pero que es una acción indirecta, porque no la vamos a ver reflejada en diálogos, sino nada más en las diferentes circunstancias de la obra. Así que hasta acá un poco esta mirada a la evolución de las mujeres, todo esto para entender que es hasta esta obra en este curso de Ape Spanish, donde tenemos finalmente mujeres que están escritas de una manera intensa, fuerte, protagónica, y que además se revelan ante el sistema de alguna manera. Federico, García López, García López, como ya sabemos, es un poeta español, nació en 1898, muere en el 36, trágicamente, de verdad, en el marco de la guerra civil en España, y trabajó mucho la dramaturgia. Aquí tenía muchos temas él con la pasión, la represión, la muerte, había muchos símbolos, muchas metáforas, al final su mente poética, su lirismo, se ve reflejado en los diálogos de los personajes, y La Casa de la Alba es una obra en ese sentido intensa, emocionalmente compleja, con relaciones humanas que no son blancas o negras, sino que tienen múltiples matices y claroscuros. Es una obra que retrata la creación de las mujeres en la España de principios del siglo XX. Tenemos acotación, como normalmente en una obra de teatro, hay prefiguración, símbolos, falla trágica, ambiente, y las tres unidades que ya venían desde la Comedia Nueva con López de Vega, desde el barroco siglo XVII. Los personajes son Bernarda, que tiene 60 años, María Josefa, la madre de Bernarda con unos 80 angustias, la hija mayor de Bernarda con 39, Magdalena con 30, Amelia con 27, Martirio con 24 y Adela con 20. Y también Poncia tiene un papel importante que es la criada de la casa con 60 años. Estas brechas generacionales van a ser importantes efectivamente en el tema de la rebelión y en el tema de los contrastes y los choques entre los personajes en la obra. La obra inicia hablando de un duelo, es la muerte del esposo de Bernarda Alba que va a hacer que ella le imponga a sus hijas un luto de 8 años, es decir, 8 años no vamos a salir. Las hijas efectivamente reaccionan, sobre todo las más jóvenes que quieren salir, quieren vivir su vida, quieren conocer personas, quieren conocer pretendientes incluso. Esta tensión se va a elevar, el descontento con las restricciones ya todo el tiempo en la palestra de la obra y es Pepe Romano el que va a introducir el conflicto. Este pretendiente va a ser el elemento disruptivo entre las hermanas porque al final el punto es que todas quieren irse, quieren casarse, quieren estar fuera de esta casa y de otra vida. Pepe Romano entonces se convierte en ese elemento que va a desencadenar los celos y la rivalidad entre las hermanas. Cosa que además Lorca de manera magistral expone como parte de un sistema patriarcal que impone a las mujeres este tipo de rivalidades y competencias en torno a los pretendientes varones. En el segundo acto la tensión se va a elevar, ya están preparando la boda que va a tener eventualmente la hija mayor, se da el enfrentamiento entre Adela y Martirio y se puede sospechar que algo está pasando. Hay un secreto, algo que está sucediendo detrás de bambalinas y que las hermanas empiezan a cruzarse unas con otras. Hasta que llegamos al tercer y trágico acto con la tensión que alcanza el clímax cuando Adela quiere escapar con este pretendiente que no le corresponde a ella, es nuestra hermana mayor, pero esto eventualmente va a llevar a la tragedia del cierre donde además Granada Alba al final va a hacer todo lo posible para mantener las apariencias, que nadie se entere de lo que ha pasado y sobre todo que se sepa que Adela murió virgen. De nuevo, todo el tema de los valores sociales, la crítica y la denuncia a una vida de apariencias, un contener y mantener dentro de la casa los secretos para que la sociedad micro representada por el pueblo en que se encuentran, esta familia, no le recriminen, no se burlen, no critiquen, no les humillen al reconocer que realmente no son las mujeres que pretenden ser o que la hija menor realmente no murió virgen y que además estaba, esto fue el resultado de toda una trágica, mala resolución de tensiones y rivalidades entre las hermanas. Es una obra cargada de símbolos y por mencionar uno de entrada es el bastón de Bernarda Alba, el bastón que representa la autoridad. Va a tener diferentes momentos el bastón representando siempre esta autoridad de Bernarda hasta el punto de ser quebrado por Adela al final, importante, porque aquí viene precisamente la representación de la rebelión de la hija ante la madre y ante el sistema, romper el bastón como romper con la autoridad. Tenemos prefiguración que se encuentra en varios momentos, sobre todo hacia el cierre, cuando se habla del caballo garañón que estaba en el centro del corral, blanco, doble de grande y llenando todo lo oscuro, que es una prefiguración de la llegada de Pepe Romano, porque también Pepe Romano se va a convertir en este animal, en este ser, en este caballo que quiere las yeguas y que básicamente, perdón, llega a romper con todo, porque incluso en un momento dado están diciendo que si lo deja, Bernarda Alba pide que hagan algo porque el animal va a acabar rompiendo las paredes con las patadas. Igual como luego se menciona que Pepe Romano es como un león que está rugiendo afuera, que está esperando cumplir con sus deseos carnales. La misma Poncia también menciona en algún momento a lo mejor de pronto cae un rayo, a lo mejor de pronto un golpe te para el corazón, le anuncia esto a Bernarda Alba y esto ya está acercándose la tragedia que efectivamente va a hacer que caiga sobre todos como un rayo, ¿no? y María Josefa la abuela de las muchachas, la mamá de Bernarda Alba que claramente dice Pepe Romano es un gigante, todas lo queréis pero él los va a devorar porque vosotras sois granos de trigo y aquí ya claramente ya está diciendo la prefiguración con la boca de la abuela de que Pepe Romano va a ser la causa de todo, que Pepe Romano vino a destruir la poquita unidad que quedaba y que esto va a desencadenar la tragedia final. Y que es la falla trágica la falla trágica que ya se venía cocinando por así decirlo básicamente desde el primer acto pero que llega a alcanzar su punto climático en el tercer acto con la muerte de Adela. Hay ambiente un ambiente construido de manera opresiva por la casa la casa en sí es un personaje es un escenario fundamental como una cárcel como el encierro como el que no pueden salir que no las pueden ver en un momento dado Bernarda dice que cuando saquen a la madre lo hagan de una manera que no se den cuenta los vecinos que nadie hable de ellos entonces la casa como esa cáscara social como esa vestidura un poquito como lo menciona Julia de Burgos cuando habla de esa mentira social de esa muñeca de mentira social de que está estructurada hacia afuera para que la gente vea solamente aquello que se desea que vean y que cumpla con los principios sociales establecidos. Tenemos las acotaciones que aparecen como en toda obra de teatro en diferentes momentos dando pequeñas explicaciones no demasiadas sobre lo que se debe hacer a la hora de representar la obra o detalles que podrían escapar y las tres unidades que ya mencionábamos que viene desde la comedia nueva de López de Vega en el barroco en la segunda mitad del siglo de oro en España y que aquí siguen todavía manteniéndose en 1945 con esta obra de Federico García Lorca. El tiempo el espacio en la obra o en el tiempo cronológico es de principios del siglo XX y se alarga durante tres meses que se corresponde en este caso con la época de verano pero también eso influye en el ambiente de la obra el calor el momento duro de estar viviendo dentro de la casa sin poder salir debido a este luto que Bernarda Alva les ha impuesto a las hijas desde el inicio de la obra. Todo ocurre en el interior un lugar cerrado ya dijimos que tiene que ver con ese clima de encierro pero también es el encierro de las ideas el encierro de las tradiciones es el encierro del patriarcado de estas mujeres que tienen que estar ahí que Bernarda es como su carcelera que protege a las hijas hasta que logre irlas casando una a una porque es el único futuro posible para ellas también en esta estructura. Es un encerramiento de los deseos en el acto uno estamos colocados o situados en la mañana en el acto dos en la tarde y en el tercero en la noche con lo que también se continúa con una cierta un cierto ritmo que nos da a entender un poco cómo va a moverse la obra en cuanto a la trayectoria de los personajes y el conflicto la mañana como inicio la tarde como la siguiente mitad y finalmente la noche con el desenlace con el clímax fatal. Tenemos mucho diálogo que es muy poético porque como ya decíamos antes Lorca hacía esto es una forma de poetizar o hacer lírico digamos el diálogo de sus personajes aunque el lenguaje es realista y se corresponde con las edades y las personalidades de sus personajes también que es una herencia de la comedia nueva de Lope de Vega recordemos que esa característica de adecuar el lenguaje al personaje condición social estructura interna y demás era algo que había hecho ya Lope de Vega como parte de esa renovación del teatro para interesar a la audiencia el recurso estilístico mucho recurso como la comparación metáfora onomatopeia y los nombres también tienen su propio simbolismo Bernarda significa con fuerza de voz Alba que hace alusión a limpieza tanto de la parte espiritual como de la parte de la honra de la familia angustias que se refiere a su edad la fealdad el deseo de casarse Magdalena que lo podemos vincular con la ternura con el llanto por recuerdo de María Magdalena bíblica Amelia sin miel sin dulzura martirio vinculado con enfermedad fealdad y amargura que ella sufre por la enfermedad crónica Adela de naturaleza doble por esa doble personalidad estar por un lado queriendo al inicio estar bien con su madre pero luego efectivamente la rebelión de la juventud hasta que finalmente se revela lo que está en su interior el verdadero deseo hacia Pepe Romano y la relación que estaba sosteniendo con él Poncia que lo podemos vincular también bíblicamente con Poncio Pilatos que la gobernanta de la casa así como también Pilatos era gobernador pero que también al final se acaba lavando las manos igual que Poncio Pilatos símbolos ya mencionamos el pastón vamos a verlo de nuevo pero también está el agua el agua hace mucha referencia o se puede vincular con el deseo sexual la sed la sed durante el verano la sed de vida la sed de salir la sed de vivir otra vida otro momento los muros de la casa infranqueables el encierro el sistema que encierra las mujeres Veranda Alba la carcelera pero ella también está presa dentro de la casa la luna muy muy vital en la obra del orca recordemos bodas de sangre si no la han leído se las recomiendo muchísimo y la Adela está embelezada con la luna este elemento gitano que puede tiene que ver con el deseo con la ignoranza con la fantasía con el deseo de libertad y blanco y negro que hace referencia a lo positivo y negativo también la casa se va a ir apagando va a perder por esa se va a ver cada vez más negra hacia el final y el color verde que mucho lo usa Lorca para darte rebeldía que es el vestido que quería usar Adela en su momento y el bastón que ya dijimos que básicamente es el poder y la autoridad que por esto es que Adela al final lo acaba rompiendo el contexto histórico es el contexto de la guerra civil española estamos hablando del conflicto entre los bandos las fuerzas republicanas y los insurgentes franquistas con Francisco Franco aliado de Hitler aquí estamos hablando de dos movimientos dos espacios que de alguna manera ya lo habíamos hablado cuando analizamos la obra de la generación del 98 en la unidad 5 de cómo tenían por un lado España a estas personas que estaban pensando más en la república al combate democrático menos monárquico ya superar ese espíritu imperial español que básicamente ya había terminado después de la de la pérdida del año del desastre de 1898 con la guerra hispanoamericana pero también por otro lado estaba y también con un enfoque anticritical viendo el catolicismo como un pensamiento más medieval y por otro lado teníamos a los franquistas que veníamos bien desde lo ultraconservador totalmente vinculado con un pensamiento más católico y también con vinculaciones autoritarias que estaban buscando más bien retomar ese espíritu monárquico imperial de la España de antes efectivamente la obra se escribe en 1936 pero será estrenada póstumamente o sea después de la muerte de Lorca en el año de 1945 está reflejando las tensiones que tenía España en este prólogo de la guerra civil la guerra civil en sí española la opresión de la mujer las tensiones familiares todo esto como reflejo de lo que estaba viviendo España pero también en sí de la familia española viviendo toda la opresión de una manera más contundente digamos al inicio de esta guerra tenemos que una trama que muestra opresión y represión que Lorca percibe en la sociedad española de la época pero también es una crítica a todo el sistema patriarcal reflejado en la figura de Bernarda Alba como esta matriarca que va a regir a sus hijas como una dictadura al final y esto es un poco lo que habla de la falta de libertad en el contexto político de la España de 1936 la censura llevaría que esta obra no se puede representar de manera total digamos completa como Lorca la escribió sino hasta la muerte de Franco o sea hasta 1975 vale decir que a Lorca lo fusilan dentro de la guerra civil él fue parte de la purga de intelectuales ya sea por aficiones de izquierda o por su misma identidad sexual que acabaría siendo fusilado en el marco de la guerra civil en la obra tenemos diferentes características encontramos el simbolismo renovación del uso de metáforas e imágenes así como también el tema de recuperar tradición oral al tema y lenguaje los personajes y la tradición digamos de la familia española rural se encuentran presentes ampliamente en el caso de esta obra no lo señalo acá pero podríamos pensar en algún elemento surrealista particularmente en la figura de la abuela de las niñas en la madre de Bernarda Alba con diálogos bastante absurdos porque luego muestran mucha prefiguración en ese momento de la obra hacia el final tema AP obviamente la construcción del género la construcción del género con el sistema patriarcal tenemos el machismo la tradición y la ruptura en la figura de Adela buscando cómo transformar cambiar esto aunque luego cabe en una tragedia las relaciones interpersonales con el amor y el desprecio que ocurre en verdad entre las hermanas así como la comunicación o falta de comunicación en la familia y la dualidad del ser con la imagen pública y la imagen privada que particularmente le preocupaba mucho a Bernarda Alba como la miraban a ella eso sí es como la miraban a ella como una figura de autoridad y que nadie dijera que su hija no murió virgen como un bonus track nos podemos hacer esta pregunta la casa de Bernarda Alba es una obra costumbrista porque de repente también encontramos a veces esa respuesta en diferentes fuentes y primero recordemos que el costumbrismo se refiere a ese movimiento artístico que buscaba representar y describir costumbres y tradiciones de una sociedad en un momento dado en general está asociado con pintura literatura y alguna forma de expresión con características particulares y pintorescas de una región o comunidad sin embargo la casa de Bernarda Alba aunque hace un registro fidedigno de una casa rural en España a inicios del siglo XX con una familia que cumple con ciertas tradiciones y costumbres se viste de una cierta manera se prepara para la boda tiene una cantidad de rituales digamos que son reconocibles en ese momento histórico en ese contexto geográfico particular la obra va más allá porque aborda cuestiones culturales y sociales de la época el enfoque están las tensiones familiares en cómo más bien toda esta tradición está de alguna manera en implosión está generando dentro de la casa un infierno un infierno que tiene que ver con un montón de aspectos del patriarcado del machismo de la tradición familiar de la matriarca que está intentando mantener la autoridad sobre la nueva generación sobre Adela en particular y por ende esto va a romper con la estética costumbrista que nada más describía mostraba no denunciaba no criticaba y mucho menos generaba o proponía conflictos al interno de esas tradiciones y costumbres lo que explora más allá de solamente la descripción costumbrista de esta España rural del siglo XX y entrando a la condición humana a la soledad a elementos que van más allá del costumbrismo así que no la respuesta es no la casa de Bernarda Alba no es una obra costumbrista bien pues hasta acá ha sido nuestro análisis de la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca como siempre les invitamos a suscribirse a este canal darle like a este video para ayudarnos a que se siga moviendo el contenido visitarnos en la tienda de Teachers by Teachers de Cultura Literaria donde puedan encontrar esta presentación y todas las que se corresponden con la unidad 6 así como también un paquete que incluye actividades formativas y evaluativas y lo mismo con la unidad 4 o 5 pronto todas las unidades estarán disponibles seguiremos subiendo nuevos videos nos falta una obra que sería la historia del hombre que se convirtió en perro de Orvaldo Dragún pronto estará también en este canal así como también próximamente estaremos subiendo los análisis de las unidades 8 del BULT y de la unidad 9 de escritores contemporáneos de Estados Unidos y España por su atención muchas gracias